Noticias de Inmigración de la Semana Bienvenidos a una emisión más de Noticias de Inmigración. Está con nosotros nuestro consultor reglamentado en Inmigración Canadá y Quebec, Jesús Hernández. Quiero invitarlos a todos a seguir nuestra página de internet www.cicanada.com También sigan nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y nuestra página de YouTube en donde puede disfrutar de nuestros segmentos profesionales latinos en acción, Visas Hoy y nuestra transmisión de CI Responde. Suscríbase y active las notificaciones. Estos son los titulares. Simón Yoli Barret, ministro de Inmigración, Diversidad e Inclusión, anuncia el proyecto de Ley 9. Más de 18.000 expedientes en espera de respuestas serán anulados por la aplicación del proyecto de Ley 9. Fueron liberados en Ontario 43 mexicanos que eran explotados laboralmente. El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández. Y ahora sí, bienvenido Jesús. Todas las noticias de inmigración de los últimos días han tenido que ver con esta Ley 9 que es considerada la piedra angular de la reforma que está impulsando según el gobierno con el propósito de fortalecer su acción en materia de inmigración. Jesús, ¿qué representa esta Ley 9? Bueno, en primer lugar, Wendy, hay que aclarar que no es ya una ley, sino es un proyecto de ley. El proyecto de ley que ya fue presentado, según el ministro de Inmigración, el señor Simón Yoli Barret, dice claramente que desea incluir más las cuestiones del nuevo proceso, las cuestiones del francés, etcétera, etcétera, que conocemos ya muy bien, pero que para poder realizar este proyecto de arrancar un modelo que se le llama Arrima, que es una plataforma para invitar rápidamente a los nuevos candidatos, pues tendría que ser necesario que todas las personas que están atrasadas en su proceso van a ser borradas. Entonces, el proyecto de ley como tal posiblemente sea adoptado, pero por el momento solamente hay una aplicación y que casi van a haber un cuarto de expedientes que aún están en proceso de los 18 mil que posiblemente sean anuladas las aplicaciones. El proyecto dice claramente que, pues bueno, gracias por su participación, por haberse esperado las aplicaciones, sobre todo del 2015, 16 y 17 y 18, que estaba en espera, cuatro años, tenga usted su dinero, muchas gracias, voy a perder unos millones de dólares, pero borrón y cuenta nueva para arrancar el nuevo proceso. Guau, pues sí, está muy difícil esa situación. Y después del anuncio de la ley 9, más que de la descripción sobre las nuevas políticas y su análisis ha sido sobre las consecuencias que se generarán, y es que no es para menos Jesús, se habla de más de 18 mil expedientes de solicitantes a residencia permanente en espera de respuesta, podrían ser simplemente eliminados. Bueno, en este aspecto había que ser muy precisos y objetivos. Estamos hablando de 18 mil 136 solicitudes que están en espera de ser analizados. El gobierno dijo claramente, pues si yo sigo a ese ritmo, saco 600 expedientes por mes. Significa que tomaría otros dos años y medio más en términos de este expediente. Entonces, técnicamente eso no sería viable. Lo que hay que hacer entonces es arrancar rápidamente el nuevo proceso que se llama ARRIMA, que va a dilatar seis meses en tratar los expedientes, no tres años, sino seis meses, en la cual ya va a ser más rápido este procedimiento. Y, por último, estamos hablando solo de los trabajadores calificados, específicamente ese tipo de programas. En Quebec hay otros tipos de programas, como por ejemplo el PEC, que no tiene nada que ver con el trabajador calificado. El trabajador calificado es una serie de puntos, criterios, que van a poder determinar su admisibilidad. En el programa PEC no hay puntos, no hay criterios, simplemente en el sentido de formación o conocimiento de francés o experiencia de trabajo, que es otro programa. Regresando a nuestro tema, de los que están en el programa de trabajador calificado, este tipo de candidatos puede aplicar inmediatamente a ARRIMA, lo que significa que ya no va a haber tantas personas que están en espera, digámoslo así. Y, segundo, pues ahora sí que ahora los que tenían problemitas para poder calificar que, de todas formas, los que estaban en espera no han tomado una decisión, están en espera de decisión. Y si ya la edad les pasó y no tienen los conocimientos del francés, pues obvio que van a tener una preocupación. Para las personas que tienen los criterios de punto, los que tienen los criterios de francés, no hay problema. Yo lo vería de manera positiva, que mismo si borran esto, pues yo puedo inscribirme en la nueva plataforma y en vez de esperar años, pues me lo van a responder en unos seis meses. Desde mi punto de vista sería favorable. Lo que sí va a ser injusto para algunos, que los que están esperando hace mucho tiempo, pues bueno, y que no cubrían los criterios y que ya están aceptados y que están en proceso, pues entonces sí va a afectarles. Pero, en general, yo vería que es una cura, una purga difícil a hacer, pero de alguna manera, pues se puede pasar a través de eso, que va a mejorar el sistema de inmigración en Quebec. Perfecto. Bueno, y sin duda, una nota que causó mucho asombro a la comunidad internacional fue la liberación de 43 mexicanos que desafortunadamente vivían en una especie de esclavitud en Ontario, aquí en Canadá. Y, pues Jesús, aquí en CI Canadá nos queremos referir a esa nota desde el punto de vista de la prevención. ¿Cómo sucedió esto, Jesús? ¿Cómo ves esta noticia? Bueno, pues analicemos un poco qué es lo que pasaba, que había una agencia de empleo que decía, que se anunciaba en México, venga, voy a trabajar y puede usted tener una estancia legal y un salario, etcétera, etcétera. En la realidad, pues ustedes saben que los mexicanos solamente necesitan una ETA, una Electronic Travel Authorization, que significa en unos minutos, con cinco dólares canadienses, pues lo meto y ahí yo voy a tener una respuesta que tengo técnicamente la admisión para entrar a Canadá. Con la necesidad que hay en varios países, pues bueno, dicen, pues yo, hay una empresa que me dice que me ofrece trabajo, pues me inscribo, tengo mi ETA que es electrónica y que si no he tenido problemas criminales, no he tenido problemas legales en otros países, pues va a ser aceptada. Entra directamente la persona, la agencia lo recluta y le dice, bueno, pues tú eres mexicano, ponte a trabajar. Lo que hacía esta agencia es que les quitaba los pasaportes, los aislaba, les quitaba todo medio de comunicación y los amenazaba también y pues ponte a trabajar. Tristemente, había personas que ganaban hasta 50 dólares al mes de trabajo. Entonces, eso fue un abuso tremendo que hacía esta agencia. Y bueno, pues ya la policía actuó, los liberaron. ¿Y cómo fue que llegó a suceder que estos mexicanos estaban en esa situación? Fue muy simple. Se dejaron llevar por sitios que les prometen el empleo. En sí, la cuestión del empleo es muy complejo en obtener aquí en Canadá. Solo pueden ustedes, digamos, hacer confianza cuando el gobierno, cuando la ley canadiense dice, usted puede hacer cualquier tipo de procesos a condición de que sea un abogado, un consultor certificado, un notario de Quebec o en algunas provincias los paralegales. Es decir, que sea usted realmente protegido por una organización seria reconocida por parte del gobierno canadiense. Toda persona que les diga, te voy a ayudar a hacer, hay muchos que a ustedes le llaman pescas, que hacen milagrosas saber qué encuentro. Pues bueno, hay varios de muchos tipos que me he encontrado. Algunos le dicen, ¿sabe qué? Yo tengo un amigo, yo conozco a alguien y pues déme un dinero y te voy a ayudar. Bueno, obvio que le tomó el dinero y nunca lo van a ayudar en nada porque no existen algo así como influencias, palancas, roscas aquí en Canadá. Realmente es simplemente de cumplir los criterios legales si es admisible o no. Otro elemento que me he encontrado muy común es que hay páginas que dicen, bueno, yo te ayudo también a tramitar tu ETA, ¿ok? Y le ponen el logo de Canadá y pongo sus datos y todo esto y te cobro 60 dólares. Técnicamente lo único que hacen ellos es tomar tu información y pegarla en una aplicación y le dan Enter y ya. Bueno, algunos me he encontrado, ¿por qué lo sé? Porque no han colocado la información correcta. Resulta que para el sistema al decir no he tenido un rechazo de una visa, que lo hizo el intermediario y realmente si ya tiene un rechazo de visa, pues el sistema le rebota que le rechazaron su ETA y técnicamente hizo una falsa declaración. Bueno, entonces tiene consecuencias graves el pasar por personas, por terceros que no son reconocidos. En el caso, si usted quiere hacer algún tipo de tramitación, le recomendaríamos fuertemente que no se deje llevar por las opiniones que encuentra en YouTube, de las imágenes que puede tener. Simplemente acuda a alguien si desea o directamente al gobierno canadiense, hágalo, o vea vía un consultor o un abogado canadiense reconocido para este tipo de representaciones. Claro que sí. Muchas gracias por esta información tan útil y gracias Jesús por estar con nosotros. Ya lo sabe, no se arriesgue. Consulte siempre a compañías reglamentadas con honorabilidad como somos aquí en CI Canadá. Seguramente seguirán surgiendo noticias sobre la ley número 9 y las tendremos analizadas para usted en este espacio. Y si lo amerita, se le harán saber a través de nuestro comunicado especial, pero por ello no le olvide dar like a este video, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Recuerde que también nos puede seguir en nuestra página de internet www.cicanadá.com. Le invitamos a ver también nuestros programas y nuestros segmentos en nuestra página de YouTube como Visa Soy, Profesionales Latinos en Acción y nuestra transmisión en vivo de CI Responde, donde estamos realizando el sorteo de una cita personalizada de estrategia jurídica con nuestros consultores especializados. Participe, las reglas del sorteo y los detalles los encontrarán en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Por ahora, eso es todo, yo me despido. Soy Wendy Hoyos, gracias al equipo que hace posible esta transmisión, Joel Meneses en la coordinación y la dirección de la emisión, Juan Carlos Ramírez en audio y Gary Castillo en el apoyo técnico. Todo esto fue una producción de Gabriela Casas para CI Canadá. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.